Son más los que se suman que los que se van de nuestro lado Arturo Núñez. Comalcalco, Tabasco, 25 de mayo. Durante un recorrido por el mercado público de esta demarcación, el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, restó importancia a la suma de petistas de Teapa al proyecto de su contrincante del PRI, porque son más los que a diario se adhieren a su campaña, que los que se marchan de la misma. Dijo que no todos los priistas que ha decidido respaldar su proyecto tienen la visibilidad de la diputada federal del PRI, María Estela de la Fuente Dabduc, quien la tarde de ayer públicamente se unió a la campaña de Arturo Núñez y de Francisco Sánchez Ramos, candidato a la alcaldía de Huimanguillo, en un mitin realizado en Mecatepec, perteneciente a esa localidad. Aseguró que la legisladora federal priista se sumó a su proyecto no porque no le dieron una posición política en el PRI, sino que renunció a ella, de ahí que reconoció su determinación y valentía por haber dado ese paso de manera pública y ante su pueblo. A diario se suma gente, no todos tienen la visibilidad pública que tiene la licenciada María Estela de la Fuente Dabduc, pero hay muchos priistas, vamos a decir anónimos, que día a día se suman a este proyecto, declaró el candidato de la izquierda tabasqueña. Por ello le restó importancia la suma de militantes del Partido del Trabajo a la campaña del candidato del PRI, pues son los menos, los más se están viniendo para acá, se están saliendo de ese partido, lamentamos a cualquiera que se vaya, pero cada quien es libre de ejercer sus derechos políticos donde mejor considere. Arturo Núñez aclaró que aunque algunos militantes petistas se sumen a la campaña del candidato del PRI, porque según Jesús Ali es la mejor opción, no significa que los partidos de izquierda lo reconozcan así. Las izquierdas no lo reconocen así, que Jesús Ali quiera colarse, demuestra que no las trae todas consigo en el PRI, que ya ni su identidad defiende, quiere mimetizarse con la nuestra, pero no va a engañar, todos sabemos que representa más de lo mismo, porque al igual que Andrés Granier, quien ofreció el cambio y no lo hizo, agregó, acompañado de los candidatos a la Alcaldía, Héctor Peralta Grappin, a la Diputación Federal, Lorena Méndez Deniz, así como de los aspirantes a legisladores local y plurinominal, respectivamente, a Lipio Obando Magaña y Neida García Martínez.